Dime que piensas decir Mira yo por lo que me toca para mi Broso desde que inicio no, ni el ni el pastel ni el no, ustedes opinen la parte de aqui abajo que tal les parecia Broso no yo se que es un trabajo y pero no me caia no me caia, mas cuando ya se empezó a descarrilar a despotricar con todo contra el gobierno de su presidente que pone López Obrador dije si antes no me caia bien pues ahora me caes mas mal hijo y ahorita que ya no se que ya se nos va estoy bien feliz, estoy contento hasta mira no estoy bailando de que me estoy chamuscando no es que seamos como azules y chapulines en el comal no piense que me estoy hirviendo aqui asi de chamuscando, por si estoy pero bailo de la felicidad que por fin esos medios chayoteros estos medios que desconectan en contra de los omesientes de López Obrador ya se estan pues ya estan moralmente derrotados tambien como la oposicion mira para esto yo quisiera lo que yo era un personaje tambien de las del tamaño y demasiado grosso y un personaje muy importante que lo hemos visto en diferentes canales gran participacion con nuestro amigo serrano en la octava no 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 se la sabe de piapa y nos dará una buena referencia acerca de vengase para acá don Miguel don Miguel no tiene ni Trump no 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 es digno de este castigo bueno te lo voy a resumir en una frase ay dios que paso? no 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 es una frase salgo voy a resumir no lo voy a resumir no lo voy a resumir todos los seres vivos estan sujetos a un sitio que nacen que se reclusen y mueren déjame terminar por favor sin embargo solo el ser humano esta destrutido para acelerar su muerte no es una muerte no es una muerte es una muerte ante los medios muerte de medios bueno si todos tenemos en la vida el ciclo de crecer a veces algunos se reproducen algunos que paso con eso que no lo quiso? toda regla tiene excepciones no soy homofóbico pero en su caso de las personas que tienen diferentes preferencias sexuales ellos biológicamente no se reproducen pero el gran problema de mi existencia es saber por qué hay tantos pues yo no se leo que le paso yo pensé que íbamos bien ahí y llegando que árbol jamás no me interesa mucho el tema no me interesa mucho el tema porque aunque lo tengo contemplado no merece la pena que se ha salido en ese foco pero de broso si es algo extrañarse como tú mencionabas muy bien que tuve una etapa en la cual se relacionaba con lo político pues sentíamos parte de nosotros porque hablaba directamente de las situaciones en las que está pasando en nuestro país lo hacía comunismo tanto en su época cuando estuvo solo y también cuando estuvo acompañado por compañeros no me quiero no 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 porque tampoco merece ese tratamiento pero lleva una trayectoria que con ese cambio en su intervención el comité a mí como se extrañó a la mayoría yo en lo personal lo dejé de seguir cuando vi cuando había cambiado esa integridad una tendencia y una tendencia sin juramento porque si hubiera sido una tendencia de criticar los errores de los personales pero con hechos de los resultados caray yo lo hubiera sentado como es el periodismo como debería de ser como debería de ser como debería de ser como ahora sí con bases y fundamentos pero estamos viendo que ya era ya no era eh con fundamentos que va a ser a ver que ya la idea era el que perdóname que ocupe esta palabra y con mucho respeto para las damas que se ubican y son las viejas lo que sucedió en México y desafortunadamente en muchos países están con las ganas que no fue que el periodismo se rompió vamos a ver tantito lo que dicen los mensajes déjale verlos a ver hermano los saludos muchas gracias a toda la bonita gente por darse bien este pequeño en vivo saludos para roberto m que dice saludos saludos para jesús maldonado buenas tardes buenas tardes saludos para leonardo díaz quien sabe quien será ese saludos para zoom am dice like numero 2 muchas gracias por dejar tu like gracias saludos para que quien más anda por aquí magele saludos desde jalapa veracruz saludos 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 para toda la gente de jalapa veracruz saludos para papas yo vargas dice hola linda tarde jesús maldonado jesús por aquí déjenme ver jesús maldonado por aquí por aquí dejen su comentario para vernos dice dante ramírez está fuerte fuerte el calor radiofújalo con chamarra es que es que está malito es que tiene mojillo bueno es tamalón más bien tiene palabras saludos para paz saludos lindo lunes lindo lunes excelente inicio de semana para todos bella ramírez dice saludos desde olma perdón vamos a leer disculpen ustedes desde Omaha Nebraska Omaha Omaha por favor señores y bueno regresando un poquito al tema fíjense estamos no festejando pero si estamos contentos por estas dos bajas importantes de estos pseudo periodistas bueno uno presume sincero y el otro ni siquiera es un simple payaso payaso un cómico de mal gusto por cierto salido de la carrera de Androcio exacto por ahí no diga salido en cabrón en la coladera que haya sido pero bueno también hay que ver que tuvimos la mala noticia también de un compañero que es Pulso Fronterizo un youtuber que también vaya para mi gusto muy muy bueno era muy comprometido con dar la noticia veraz pero que sucedió con él porque ahora es que se de tiempo pasado vaya es que muchacho se dio una baja un saludo para nuestro amigo y compañero este Arturo Arturo de Punto Fronterizo pues esperemos que ya estés pronto más allá en tu canal tus compañeros y tu auditorio te extrañamos mi amigo échale ganes ánimo los pobre tubers que somos unidos de aquí exacto del valla del centro de la urbe de la urbe del centro especificen que somos pobres bueno somos del pueblo ya para pronto somos pobres en dinero en capitales pero somos muy ricos en amistades en conocimientos en experiencia en todo lo que diferencia a los seres humanos reflexivos de los seres humanos instintivos como algunos políticos algunos funcionarios públicos corruptos y gente de esas características entonces no son los pobres en ese sentido en ese sentido no pero somos los pobres tubers somos los del centro y de pisos señores del barrio del pueblo y para el pueblo y regresando al tema de broso el ese es de la peluquita verde de los sátira noticia por ahí andan en redes sociales diciendo que broso salió del aire por culpa de la cuarta transformación todo cabrón que ha dejado miren ese pedazo de programa pedazo de chayote su programa al aire perdón perdón es culpa de la cuarta usted es el desmano el que pasó con Lorena yo digo que si es culpa de la cuarta T ah no si definitivamente porque si la cuarta T representa la verdad es notorio que ellos no la representan y la mentira por su propio peso cae entonces si es culpa claro que es culpa de la verdad claro que es culpa de la cuarta claro que es culpa de López Obrador démosle gracias a López Obrador a López Obrador y también hay que darle gracias a todos los compañeros youtubers no nada más nosotros hay muchos hay muchos hay muchos hay muchos hay un saludo para el 2.0 hay un saludo para México Informa la rata la rata política lo queremos mucho esa es mi pinche banda ese ratañero mi patrón cerdoño mi patróncito cerdoño mi patróncito lo queremos lo amamos mía solo es mía ya o también es tuya ya tú ya te la presto esa es la vez no vamos a caer acá le digo no que quiere alincha que va saludo saludo a todos el elenco de ratita política con nuestros demás compañeros para que se nos escapen a todos para mi dolor Campe te digo que nunca me ves Campe este amigo tengo algo que decirlo públicamente y se lo voy a decir ¿qué quiero? aquí sé lamentablemente lamentablemente mira Campe espérate no 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 Campe si vienes aquí al Soccer amigo amigo échate por acá porque radiobújalo donde sepa que estas aquí en Soccer no hombre te va a ir a buscar porque te quiere te ama te va a alfombrar el paso yo te mandé un mes Campe yo te mandé un mensaje en relación al señor es todo lo que puedo decir ah si que te queremos un chingo no 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 ¿quieres que te diga? no osea saludos saludos para todos nuestros amigos y compañeros grandes no si lo voy a decir y tiene que ser el mundo abierto no tranquilo lo que quieren decir aquí señores cortes de traves es que son pareja ah si adivina quien recibe y con la octava y adivinen quien recibe a quien exactamente que bueno que lo dice saludos para los de la octava también los patrones de Leo Dias y los patrones de Miguel donde también tuvo una participación donde también tuvo una participación nunca vi mi nombre ahí nunca vi nada Vimos tu imagen Edwin Edwin te voy a decir una cosa ya no lo sigas te traiciono por la octava punto ay no mentira y yo yo no estoy en la octava claro estas en la novena bueno como estabamos diciendo un muy buen saludo y todos nuestros vamos vamos a armar una quiniela ¿porque? ya cayeron jueces de la suprema ah si si ya cayo cayo de hacha ya cayo grosso Loret 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 ya salio ya le dieron las gracias ya también bueno quien sigue entonces la micha se va a salvar Ciro 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 Gómez Leno ¿tú a quien opinas de que siga? si yo si creo que si quien se mira quien se mira a ustedes opinan a quien le gustaría que siga porque Madame puede ser mujer o hombre o quimera eh porque hay muchas quimeras también encistadas en el medio bueno y agregando un poquito al tema porque estabamos en solidaridad con los hermanos del punto fronterizo ah si 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 seguíamos el tema joven ¿como se llama? Arturo Arturo saludos a mi amigo todo nuestro apoyo lo que necesites compañero también está Polinex Noticias Polinex Víctor saludos lo que necesites compañero mira tenemos este pedacito de hombre que es el que esta cosa esta cosa esta cosa como la ven ahí podemos hacer algo juntos diles lo que decía Napoleón chiquito pero grandioso nooo si la altura del hombre no se mide de la cintura para abajo del piso de aquí por cabeza sino de su cabela al cielo ah perdón 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 hay que subir más historia bueno pues vamos a seguir viendo que unos saludos más de los que quieren nuestros amigos digo así tú me está hablando como fui mucho loco y no saludo a nadie ¿quién don Miguel? también jajajaja dice aquí eh Su Am ah qué chino el nombre eh Su Am Su Am rández vos por la basura ha sido una historia con letras de oro muchas gracias este por los tomás también por los tomás que chingar dice aquí Laura Laura laure ya ni uno que está ahí esos chayoteos a la basura todo se paga en la vida así es entrenle a a la a la quimiela quien va a ser la próxima o el próximo yo tengo mis candidatos fuera máscaras menos la del santo no es así sagrada no es así Blue Demon tampoco dice aquí dice también no veo like den like o sea canijos eso nos ayuda mucho dice aquí este Max no olviden dejar su like a diles que dejen su like a no se vale eso es chayote son promocionato ¿cómo creen? dice aquí señora el día vino la ciudad y me tocó un chayoteote jajaja con espinas así te caes hijo que te traiga uno de mi casa porque tengo una patita de señor ay ya estás preparándote para la octava Luis dice que vaya a Chumel Torres ese es mi experiencia hoy nos estamos creando de Chumel Torres no se murió no se murió este solito se mató no no pero yo quiero que lo corra el de HBO no no a mí no van a poder ese no es un chayote no vamos a seguirlo ahorita pues que les puedo decir compañeros ese Chumel Torres es uno de los que se ha burlado y ha hecho moja digo esa es la temática porque no se puede ver lo ha dicho y lo hemos visto no es nada que me lo haya dicho ese juez es un triste payaso de un medio que lo más que puede aspirar es a ocupar el lugar que en su momento tuvo Grosso no padre de payaso de payaso de payaso no es que el chico no se fue uno de sátira política más grande en México perdón de la época moderna no se cayó de los pasados años pero él fue en esa actualidad uno de los buenos desvió el camino no se cierto pero era miedo ese fue mi primera primer cabrón cuando yo empezaba las noticias también pues yo espero por eso te lo digo que no te vayas por esa actitud me voy a ir tengo gatos tengo que mantenerlos wey con que voy a alimentar a mis gatos cabrón mas de con la octava ya estas tu ahi esta don Miguel ya me recomendaron eh síganos no es cierto bueno prefieres estar en la octava con Vicente o con la mera ya la conociste ya la dice yo prefiero estar con la rosa política con mía nada mas porque estas consciente de que tu esposo esta viendo el video esta viendo el video si porque ahorita ahorita Yogi como saludo como saludo a Meme y Amel es todo lo que puedo decir señores ya ni yo que conozco mejor a Meme y Amel les saludo como el punto estando en la octava eh estando en la octava nosotras no saludamos así a Meme y Amel como el lo que vaya a ser ahí se lo paso señora compartiéndole su gripe compartiéndole su gripe se oye compartiéndole su gripe compartiéndole la gripe imaginas a Meme dando este corte fíjese me esta dando la razon me esta dando la razon señora usted lo esta checando en vivo no saludos a todos los compañeros a Campe a Vicente son los grandes los grandes en este medio de comunicación un gran saludo para todos ellos todos estamos en el mismo rato llamado Puerta Transformación algunos están abriendo puertas en medios tradicionales en medios televisivos en la radio que pues no hablan con la verdad llegó este el equipo de Vicente están llegando a diferentes compañeros también aquí están participando están poniendo el ejemplo de cómo se debe dar la información y aquí estamos y ojalá que que vayamos creciendo y que cada vez seamos más en este en este ramo de la comunicación y lo vamos a hacer en este barco llamado Puerta Transformación porque en la Puerta Transformación un solo hombre no va a poder hacer llevar a cabo todos debemos de jalar y eso va a suceder y nos tenemos que preparar Josué porque tú eres un convencido de que en un breve tiempo se van a iniciar las obras lo que sea necesario para el México existido en la pandemia nacional y que va a suceder que si ahorita somos miles de youtuberos al rato vamos a ser millones y en esto tenemos que tomar en cuenta que la unión es esta vamos bajándonos de nuestros respectivos sabicitos yo estoy en el piso y por favor trajémonos con la igualdad que nos da la perspectiva para considerarnos todos compañeros y dentro de lo posible bueno y por otro lado hay que invitarlos el primero de diciembre hay que invitarlos hay que venir todos aquí donde se ve acá nuestras espaldas nos esperamos el primero de diciembre va a ser un día memorable y un chingón punto ya esas palabras son las que me gustan chingón a la que vea un carro que no se pégale jefe no la verdad que si el primero de diciembre todos los vamos a estar aquí esperando porque es un día pues histórico son pues días que que invitar todos los días todos los días perdóname que te corrija todos los días a partir de la toma de posesión de antes manuales sin históricos porque forman parte de la transformación de méxico va a tardar que va a tardar pero Andrés Manuel puso los cimientos y no sólo para la transformación de méxico como país sino que esta transformación impacta como está impactando a otros países y desde mi punto de vista muy personal estamos en el creámbulo estamos en el inicio del segundo renacimiento de la humanidad donde méxico se va a convertir en su cumple de ahí la importancia de todo lo que está sucediendo y de que cada día que pasa con todo y sus peros con todo y sus atrasos con culpa de la burguesía este proceso es imparable y estamos siendo testigos y participantes de él y por todo lo que le estoy escribiendo cada día definitivamente se está volviendo histórico en la vida de méxico y si no recordemos lo que sucedió en el más reciente desfile de ingenuino donde los atrochistas se vieron apagados por el mismo pueblo hay un video de una señora que se ve clase mediera que no le da crédito del video lo hizo lo hizo lo hizo pumba perdones no perdón pumba él hizo el video así lo hizo don Gil de la octava por favor con respeto don Gil de la octava por favor ahí lo importante es el contenido que bueno que estuviste ahí para tomarlo y también a lo que me quiero referir también José a lo que me quiero referir es que las expresiones de esta persona de esta señora fueron un reflejo indudable de la percepción que tenemos ahora de las organizaciones como esta de los partidos políticos de antaño de los comportamientos de funcionarios públicos y de políticos que ya no caben en este nuevo forma de vida en México la población la población